Concebida como una comunidad para personas de escasos recursos económicos, hace 20 años nació Hogar de Nazaret, ubicada en la perimetral norte en Guayaquil. Este 24 de octubre de 2010, las cerca de 200 familias pertenecientes a Hogar de Nazaret celebraron uno de sus más grandes logros, un logro cristalizado gracias al apoyo de un grupo de hermanas de la congregación Bienaventurada Virgen María, dos de las cuales llegaron hace seis años a este rincón empobrecido de nuestro país. Nosotros cuando llegamos aquí, concretamente aquí a esta zona de Hogar de Nazaret, veíamos que no encontrábamos la forma de insertarnos entre la gente y empezamos en el 2004, la pequeña capilla de María de Nazaret, que para nosotros ha servido no solo de lugar donde se celebraba la Eucaristía, lugar de catequesis, pero también lugar de trabajo social con la gente, de hacer una cosa integral. Con esta construcción, verdad, pues las personas del sector, una de las cosas que dicen que es una capilla, precisamente, muy bonita y está en un lugar pobre, verdad, que este tipo de capilla no se encuentra precisamente, fácilmente, en un lugar como este. La construcción del Templo María de Nazaret representa el trabajo en conjunto entre la comunidad y la iglesia, y la consecución de un sueño que albergaban desde hace años. Se va a enorgullecer mucho más la comunidad, antes teníamos una capilla pequeña en la cual se sintió ya un poco incómodo. Me he sorprendido muchísimo porque yo pensaba que me iba a morir y nunca iba a ver la iglesia aquí en la comunidad, pero ahora parece que se ha hecho de veramente realidad, que sí he visto y ahora puedo morir tranquila con la comunidad, la iglesia que se va a inaugurar hoy día. Veo una comunidad muy viva, una comunidad muy joven. Creo que el núcleo de la capilla ha sido muy importante para atraer y para convocar a la gente. Todos nosotros, desde la profesión que tengamos, debemos de poner nuestro esfuerzo para una sociedad mejor. Yo creo que una iglesia, además de acercar a las personas a Dios, es importante para hacer mejores comunidades. Antes de esta hermosa edificación, la comunidad se reunía en una pequeña capilla, la cual resultaba estrecha para los numerosos feligreses. El nacimiento de este nuevo templo de Dios, llena de beneplácito a los comuneros, que vivieron intensamente la celebración de la primera Eucaristía, la que contó con la presencia del máximo representante de la iglesia católica en Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui Llarza. Siempre es una satisfacción muy grande el iniciar un nuevo lugar de culto y de reunión de la comunidad cristiana. Esta hermosa capilla seguramente traerá consigo mucha luz y mucha gracia de Dios para tantísima gente. Esperamos que esto sirva como centro para acoger a la gente y crezcamos cada vez más. Creo que es realmente una bendición poder tener una capilla de esta magnitud y el día de hoy es un día muy especial. Realmente es una felicidad enorme. No hay palabras para explicarlo, porque la que teníamos era una capilla muy pequeña, pero muy sencilla, pero acogedora a la vez. Pero esto de aquí es un regalo de Dios que tenemos ahora. A continuación, un extracto de lo que fue la primera Eucaristía en la Capilla María de Nazaret. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a la celebración de esta primera Eucaristía. que es la primera Eucaristía, manifestarle nuestras esperanzas y formularle nuestros compromisos de vida cristiana, con los que hacer presente su reino de paz. Y que en adelante será lugar de referencia y hogar de crecimiento al hermano Roberto, de hogar de Cristo. De regreso ya en España, que puso todo su empeño y interés en llevar este proyecto adelante. De manera especial, damos las gracias al Padre Tomás y Acana, que que tanto ha contribuido al Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con los espíritus. Muy queridos hermanos y hermanos, para dedicar, Señor, esta casa, la victoria, nos hace vivir a unos hijos que son expresivos de lo que significa un hogar de toda la comunidad cristiana. Es también un tipo muy car vidriano, que es un entejo y patrimonio que es un mogar de toda la comunidad cristiana. Es un interestedization y una creación final de su reunión. ¡Bienvenidas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!